Aleluya Todik dios, todik dios Yak balot Bina gel Hichos kotola lekila Kishun dios Todik dios, yak balot Bina gel banomi Todik dios, todik dios Yak balot Bina gel Kishun dios, yak balot Bina gel banomi Todik dios, yak balot Bina gel banomi Todik dios, yak balot Bina gel banomi Kishun dios Kishun dios Kishun dios Kishun dios Kishun dios Gingi Kishun dios ¡Suscríbete! Y a ti cuya tic la madre Y a ti dios Y a mano Y a ti dios Y a ti dios Y a ti dios Y a mano Bin a gel Habu nicht kushlechale Habu nicht chulele Tot ik dios Y a chvalot Bin a gelba no mi Tú n'es un gutik mas Tu serets kaltabur tonel Tot ik dios Y a chvalot Bin a gel Bin a gel Y troes kaltab Anabasa Tot ik dios Y a chvalot Bin a gelba no mi Y troes kaltabur tonel Y troes kaltabur tonel Bin a gelba no mi Y troes kaltabur tonel ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!